vaya entonces el 5 de enero ves y ahora 5 de enero tu cumpleaños te sentí contenta feliz o como sentí como que nuestro cumpleaños te sentís normal por ejemplo mi teléfono un poco más y me explota el mensaje hay que al mate porque todo desde la de la de la de la topado topado el mercado una alegría no no como no el cumpleaños piñata dice que nunca es que quizás por eso me siento rara porque yo nunca he celebrado por primera vez yo igual por eso lloré ahora más que todo como una cena va por ejemplo yo de corazón no quise comprar decoración porque dije no porque uno cuando llega un cumpleaños no no es eso gente que tenía para comprarla pero no compré globos porque dije no o sea cuando uno llega a una fiesta los que menos se fijan la decoración entonces a vos no te gusta celebrar el cumpleaños así por eso por primera vez creo que por primera vez ido a comprar carne que esto así para una fiesta no es cierto y si fija ni que era sabía calcular ni cuánto ni cómo ni para cuánto nada de eso me siento rara si siento que es mi cumpleaños pero siento rara le celebraron su cumpleaños alguna vez digamos de que su piñata pequeño no una vez que una hermana de iglesia me acuerdo que llevo una piñata por ejemplo yo voy a sentir alegría hasta cuando tenga mi niña y la vea ya disfrutando va a sentir aquella navidad de antes no la niña va a sentir lo que sentía a ver la salida de ella pero pero no entonces como ya no está la tarde porque tenemos muchas cosas que hacer entonces vamos a pasar lo siguiente les tengo una sorpresa a los hombres bueno también a las mujeres va por lo que digo también a las mujeres va cierto pero también a las mujeres también espérenme 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 no piensen mal no piensen mal no piensen mal vaya ajá entonces le quiero presentar a alguien que le traemos desde muy lejos desde muy lejos pero si es muy lejos de muy lejos julio le sabe que es del más allá la camila apareció apareció la otra no vaya 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 entonces pam 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 tan 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 va a traer usted a la chavita la rica y pululó y eso en el vivo que la van a conocer así le presento a ustedes hombres y mujeres a jennifer la buena noticia para los hombres es que ya no tenemos que pagarle a él y ahora le vamos a pagar a ella no tenemos que pagarle a él y este tiene experiencia peluquera si cuánto tiempo cualquier corte rayitas rayitas como la rayita el hulo la gala cicatriz no si hay una pero pero si estás y hay qué cosa usted si yo no lo crea pero de acuerdo de ella no te agradezca el diablo entonces así seriamente y qué te dijo y qué te dijo y me dice mira me quiero pedir un favor el favor que quiero es que me des un gran beso porque la mucha gente anda ahí me dijo es mi ex me dice y y y y y y y y y así van todos tenemos este testimonio que lo que pasa es que su vez no es que iba perdida y va perdida vaya entonces jennifer para que sepan las chicas también que más sabe hacer usted de decoradora también y ves y ves y ya puede empezar a contratar no pero tu cumpleaños es muy simple sí 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 ya está bien está bien que más a veces de la belleza para mujeres sabe algo como uñas o algo así ok pero igual este en plancha alisado permanente también para ella se ha mirado pregúntale cuánto va a pagar hace como cinco días y me contiene el pelo no se lo cuidó no se lo amarró tiene con los 10 días que no se bañen ah de cuido de pelo para un alisado tiene que comprar gelatina, chapú, acondicionador solar ah eso es realmente gracias papá dios aunque por rato está repintada aunque por rato y me salen los cinco segundos pero por rato y me salen los cinco segundos jajaja algo va a pasar aquí algo va a pasar aquí otra vez para que vean que está declarando el solo jajaja no lo callate por favor jajaja yo lo arruine y voy a estar en el solito sale jajaja jaja jajaja 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 no será que ella pueda que sí no sé preguntarla no 100% mujer mira bien mira bien mira bien mira bien a los ojos que te mira bien a los ojos que te mira bien a los ojos ¿quién? anda con un tibiti jajaja 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 que así decía una de por ahí salió así quiero ver quién 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 pase bien el chisme si va chisme si va chisme si va chisme si va chisme se era voz le pasaba 1% dijo esperame esperame por ciento es que ya se pasó por ciento es que ya se pasó por la bici cuando te preguntamos allá ¿cuánto dijiste? no le dije que 100 no dijo 99 es que le dije que el otro 1% estoy en duda ajajaja ajajaja cien mentira no confímenos por favor de que la conoce de muy atrás no quizás mire a mí el medio tenía una hormona el 1% que andaba loca no te conoce de muy atrás pero si ha tenido un deliste se puede llamar de lis y de casualidad de aquí o sea del 4k esperame esperame no estamos hablando de vos desgraciados estamos hablando de tus amigas de aquí del 4k tienes la vez y la mona la ale no como no la mona te conocía entonces y tuve y tuyo y